Así es como puedes cancelar la domiciliación bancaria en Halifax. Lo primero es que debes iniciar sesión en tu cuenta ahora mismo. No tengo ninguna cuenta, pero puedo contarte todo el proceso. Solo tienes que seleccionar el menú más de tu cuenta y seleccionar domiciliaciones bancarias y órdenes de gasto. Esto abrirá una lista para todos tus pagos regulares. Solo tienes que encontrar la domiciliación bancaria que deseas cancelar y luego seleccionar el botón Eliminar al lado. Después de eso, solo tienes que confirmar que quieres continuar. Además, recuerda informar a la empresa que has cancelado tu pago con ellos y cancelas un débito que vence en los próximos dos días. Aún puedes salir de tu cuenta si el débito es para el producto de Halifax, como un préstamo con tarjeta de crédito o una hipoteca. Solo tienes que hablar con Halifax antes de cancelar, ya que perder un pago mensual podría dañar tu puntaje crediticio. Así que espero que esto te ayude. Así es como puedes cancelar la domiciliación bancaria en Halifax.